No pensé que viviera tan cerca de mí. Vecinos de Patricia Santiser. La mujer acusada de asesinar a su hijo de cuatro años y maltratarlo en su residencia en la ciudad de Davenport, aún no pueden creer lo ocurrido. Su niño estudiaba en la misma escuela que mi nene. Y lo vi varias veces, fue una cara reconocida cuando lo vi en las noticias. Siempre es triste que este tipo de noticias, pero me impactó mucho que fuera una persona que ya yo había visto antes. La oficina del alguacil de Polk reveló videos en los que se puede ver los abusos perpetrados al niño, que era hijo adoptivo de Patricia. Las perturbadoras imágenes muestran al menor de edad llamado Brian, cuando era atado de manos y arrojado a una piscina. También exponen una brutal golpiza contra el infante. En medio de nuestra investigación del caso, conocimos que la acusada de asesinar al niño ofrecía servicios de guardería y transporte infantil. Al menos así lo promocionaba en sus redes sociales. Tal y como lo muestra esta publicación de Facebook, en su portal ella asegura que todos los niños merecen el mejor comienzo en la vida. Hecho que también fue de conocimiento de algunos vecinos. ¿Te percatas que esta mujer aparentemente tenía una guardería o algo similar? Eso es así, yo puse su nombre en el buscador de Facebook y me salía una página como de un daycare con una dirección parecida cerca de esta área. Y también esa página de daycare la tenía ella como de amiga, solo que me confirma que era ella. Tras consultar a la oficina del alguacil de Polk, nos dijeron que creen que se trataba de algo aspiracional de Patricia, porque no hay constancia que mantuviera un espacio autorizado. El niño perdió la vida el pasado 2 de mayo cuando fue trasladado a un hospital. El examen médico reveló una hemorragia abdominal. Según el Departamento de Infancia y Familia de Florida, entre las señales de alarma que pueden indicar que un niño podría sufrir abuso, está faltar con frecuencia a la escuela, presentar contusiones, quemaduras o lesiones sin explicación aparente, temor a un cuidador o padre y cambios extremos de conducta. Si usted llega a ser testigo de ello, comuníquelo inmediatamente a las autoridades al 911. Para Noticias Univision, María Ángeles Muñoz.